Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a conocer una casa muy especial aquí en Guadalajara, Jalisco y estamos con los arquitectos, autores del proyecto, arquitecta Ruth, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Una remodelación siempre resulta un reto como platicábamos, pero bueno, ahorita vamos a ver qué tan grande fue el reto con esta casa. Adelante, pues bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos. Entonces, este que tenemos de ladrillo es algo que existía y era un dilema si lo quitábamos o lo dejábamos, ¿no? Y decíamos, es que hoy en día realmente al maestros que puedan hacer ese tipo de trabajo está súper difícil. Entonces, optamos por conservarla tal cual. Y tenemos acá el pop de color nada más con el tema de las sillas, el comedor. El comedor, por ejemplo, lo diseñamos y lo fabricamos nosotros. Buenísimo. Entonces, queríamos darle por ahí una experiencia de color. Tenemos, por ejemplo, aquí el tema del refri, que era un elemento que no queríamos que, aunque es un refri muy bonito, no queríamos que sobresaliera, sino como que tuviera su espacio. Y si te fijas, de ningún punto de la sala se nota el refrigerador. Ah, claro. Entonces, era un punto que queríamos que lo que destacara era realmente el tema de gabinetes cerrados y que el refri estuviera ahí sin que fuera un elemento que sobresaliera. Es lo que platicaba Ruth, ¿no? O sea, sí tratamos de entender mucho a los clientes, de ponernos en los zapatos de ellos, de ser empáticos, que no es en el sentido de saber, ¿no? Si fuera para nosotros, ¿cómo es que funcionaría lo mejor posible, no? Entonces, y es a partir de eso, como comenta Ruth, ese diálogo constante con los clientes es parte esencial de la comunicación, ¿no? Sí, el proceso de remodelación y de construcción es de la mano con el cliente todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos revisiones aquí en la casa, cuando está en construcción, en la oficina, para ir puntualizando y que todos los puntos aprobados estén súper bien confirmados en ese tema. Exacto. Terminan siendo amigos después los clientes, ya después de cada proceso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, esto está genial. Qué amplio se siente. Sí, claro. Y es parte importante, ¿no? Creo que nuestro trabajo también como arquitectos es también meternos en este punto de diseño, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados a, bueno, sí, hago el espacio de la cocina y es donde más intervengo, pero a veces no tanto en la parte de carpinterías, o sea, y en la parte interior, que es muy importante. Este, obviamente, si a lo mejor yo como arquitecto no tengo la capacidad de hacerlo, pues me apoyen quien se tenga la capacidad, ¿no? Algo en diseñador de interiores, algún otro arquitecto que sea especialista en ese tema. O sea, creo que es esencial. Hace también que sea más provechoso y más rico el tema de los proyectos. Cuando tú puedes entregar una casa y la entregas así, literal, para que el cliente pueda ya ayudarse. Ya, 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 nosotros, digo, tuvimos incluso aquí el proceso de acomodar todo esto, el tema de los clóset, entonces. ¿Ustedes apoyaron a acomodar también? Sí, así es. Tenemos un equipo en la oficina que es como, ya cuando se hace como el tema de mudanza, sí, claro. Nos ha pasado clientes que, por ejemplo, hemos hecho remodelaciones y que literal le llevamos el proceso de llave en mano, donde incluso lo recibimos, o sea, a lo mejor no nosotros, literal, que hicimos la escena, pero la mudanza llega, ya tenemos una empresa que nos ayuda con las mudanzas, hacen la mudanza, y ellos llegan, incluso la escena ya está servida. Abren sus cajones y su ropa ya está acomodados, ellos no sufren el proceso de mudanza para nada, entonces podemos llegar hasta ese nivel de detalles si es que el cliente así lo requiere. Ya nos pasó una vez que lo hicimos así y estuvo padrísima la experiencia porque el cliente no sufrió la mudanza. Exacto. Eso está muy bueno, ¿eh? Esa empresa de mudanzas la quiero que se te doblan los calcetines. Sí, que no va todo. Muy bien. Vamos a conocer, Juan, es la planta alta. Vamos aquí a la planta alta. Yo lo sigo. Sí, evidentemente hubiera cierto que se acuerda la mudanza. Sí. Por ejemplo, aquí también en el barandal tenemos iluminación, sobre todo, por ejemplo, cuando tú llegas ya en la noche, lo primero que enciendes aquí en el vestíbulo, pues es esta luz, el tema de la bóveda, y aparte, pues también tenemos aquí una iluminación en el barandal. Ah, claro. Tú puedes encender la bóveda desde abajo. Sí, desde abajo. Ahí están los apagadores, de hecho, de aquel lado. Entonces, toda esta área que ahorita está iluminada, así queda de noche, ¿no? La bóveda, la luz de acá y el barandal. Qué cálido se siente, ¿verdad? Sí. Y te abrazo. Exactamente. Sí. Y justo acá, pues, la casa tiene tres recámaras nada más, las tres con su baño completo, que era un requerimiento. Y se genera un vestíbulo, de hecho, también aquí, de buen tamaño, ¿no? Que también es muy importante siempre, el tema de los vestíbulos, incluso hasta en el tema funcional, ¿no? Cuando subes una cama, subes un colchón y todo, pues donde vas a maniobrar para todo esto, ¿no? El giro. ¿Y siempre estuvo abierto? ¿Siempre es? Más o menos. Ajá. Estaba más o menos abierto porque, de hecho, esto fue como de lo que agregamos nosotros, ¿no? La casa originalmente llegaba hasta aquí. Entonces, esto estaba remetido. Este volumen de atrás, que es el baño principal, no existía. Tenía como una especie de marquesina con tejas. Entonces, esa parte fue la que se empleó. Ah, o sea, ese muro estaba este paño. Ajá, exactamente. Ah, ok. Creció la obertura. Sí. Así es. Exacto. Sí, sí. Sin querer, se generó una doble altura que no planeábamos, pero se generó y quedó bastante interesante. Aquí en el vestíbulo, pues nada más lo que tenemos son temas de moda, en que ahí falta por ahí una barrita para poderlo colocar, y el tema del interfón, para desde arriba poder abrir la puerta, ¿no? ¿Qué entramos primero, con los niños o la principal? Los niños. Con los niños, ok. Vamos a empezar. Estas recámaras fueron temáticas. Fueron personalizadas. Porque era parte del plan. Entonces, vamos a entrar a la primera recámara. Este fue para un pequeño de tres años. Atención, niños de tres años. Dinosaurios para todos. Está bueno. Sí, entonces, esta, por ejemplo, fue la recámara de Carlos Emilio, como pueden ver. Y bueno, la temática, pues, es evidente en temas de dinosaurios. Tenemos igual, algo importante era que sí queríamos hacerla personalizada, pero sin que fuera algo que no pudiéramos infantil y que de alguna manera pudiéramos cambiar con el tiempo. Entonces, básicamente, es algo muy simple. Son estos viniles de dinosaurios gigantes que en algún punto te enfadas y los quitas. Y ya, o sea, no tienes como que la cámara de dinosaurio o algún elemento muy grande que ya no te permite poder crecer con la recámara, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de aquí de la habitación, de las cabeceras, todo esto fue diseño de nosotros, fabricación de nosotros. La base de la cámara. La base, cabeceras. Todo fue, pues, parte de aquí el diseño. Fíjense, fíjense, los muebles siguen siendo en temas negros, que fueran muy neutrales. Todo el tema de clóset lo tenemos aquí. Todo el tema de cajones, pues, para almacenamiento también lo tenemos en todos estos espacios. Todos en sin relento. Y tenemos integrado el espacio del escritorio, la televisión, todo como en el cuarto. Aún así, siendo pequeño el cuarto relativamente, no es un cuarto que te sientas como encerrado o demasiado apretado, ¿no? Incluso el diálogo continúa, ¿no? También tenemos mi cruzamiento aquí en la parte acá de la cabecera. La bastante que el resultado de la recámara quedó muy, muy interesante. Y creo que la habitación puede seguir creciendo con el pequeño por mucho tiempo. Porque, aunque sí, el tema ahorita es de dinosaurios, pues, es algo que se puede en algún momento eliminar. Y sigue siendo una recámara muy neutral, si te fijas. Sí, pero el tema, por ejemplo, de la cabecera, de la base de la cama, el clóset es negro. Entonces, realmente, cuando el pequeño ya no sea tan pequeño, este cuarto, pues, va a seguir funcionando. Todas tienen su aire acondicionado y su baño. Claro. ¿Y la recámara queda de la misma medida? Esta quedó de la misma medida. Esta quedó un poquito más pequeña. Porque, de hecho, en la remodelación, aquella recámara antes era la más chica y tenía como una especie de terraza que, pues, no se aprovechaba para nada. Entonces, ya veremos en aquella recámara cómo aprovechamos para hacer un vestidor y hacer el baño más grande. Entonces, esta se le ganó un poquito en el tema del baño, porque también el baño era ligeramente más chico. Entonces, también, por ejemplo, todo este eje que vemos aquí, este muro, se desplazó, se desplazó un poquito más. De hecho, es parte también del refuerzo que veíamos en la cocina de la vida que teníamos ya atravesada, era también por este tema, ¿no? Ok. Porque, de hecho, los ejes no coincidían. En planta baja y en planta alta estaban desfasados. Entonces, dijimos, pues, mejor hay que hacerlos coincidir. Estructuralmente nos conviene más, porque ya todo queda en un eje, ya no tenemos desfases. Y, aparte, pues, ganamos espacio de la recámara, ¿no? Que está un poquito más chica, pues, ya le ganamos un poquito más. Y, sobre todo, en la parte del baño. Ok. Lo podemos venir a conocer también aquí al baño. Bueno, me gustó la cabecera, ¿cómo hacerla? Sí, sí. Te da esta sensación de que es más amplio. Es lo que platicabas del tema de la cubierta de la cocina, es darle continuidad. Si hubiéramos cortado la cabecera hacia los burós, o sea, ¿qué hubiéramos hecho con ese espacio? Realmente no se hubiera aprovechado. Pero al darle una continuidad completa, incluso visualmente hace que el espacio o que la cama sea más grande de lo que realmente es. Ahorita tenemos aquí una cama queen size. Entonces, queda bastante buen espacio de circulación al contorno, si te fijas. Y el clóset también me gustó mucho. Este diseño de dejar los entrepaños abajo, ¿no? Exacto, sí. Todo el tema del juguetero. Y, por ejemplo, vamos a abrir una puerta. Son push todas. Y aquí tenemos todo el tema de colgar. Colgar, colgar. Y aquí abajo todo el almacenamiento. Y, pues, todo esto nos sirve para tomas de ropa interior, playeras, almacenamiento. Pues, tenemos aquí. Excelente. Aquí tuvimos que hacer que el clóset fuera lo más funcional posible porque esta recámara no tenía un vestidor como tal. Si no, el único espacio de almacenamiento de ropa, pues, iba a ser esto. Entonces, teníamos que ser muy inteligentes con la propuesta para que todo cumpliera y todo cumpliera perfectamente, ¿no? Incluso ya el niño creciendo, de todos modos sigue teniendo. Porque, básicamente, esto está ahorita casi vacío. O sea, el único espacio que está utilizando es este, ¿no? Muy bien. Y tiene espacio de escritorio. Sí, además. Muy bien. Vamos a conocer el baño. Los baños siguen hablando del mismo lenguaje que traemos en temas de acabados. Los mismos tonos neutrales. Aquí ya sí incluimos el tema del mueble de baño. Ya no es la barra flotada. Y todas tienen una cubierta de granito. Tienen sus elementos de ovalines en negro. Y un elemento que particularmente nos gusta mucho usar es el tema de fijos en regadera. Si te fijas, no tenemos puerta y no tenemos puerta corrediza. Aquí la clave es hacer que el fijo sea tres cuartos o la parte que va en fija sea mucho mayor que el tema de apertura de puerta. Y que la pendiente de la regadera del agua sea también muy evidente para que no tengamos temas de que se nos sale el agua. Jamás hemos tenido ningún conflicto con el tema de los usuarios. Y si es algo que preguntamos, si funciona bien, si han tenido ellos como usuarios una experiencia que no les agrade y a todos les encanta. Porque incluso el espacio se vuelve mucho más dinámico. Y la clave también es la regadera, ¿verdad? Exactamente. Hacia abajo. Hacia abajo. Así es. Sí. Sí. Bueno, nunca te va a salir el agua. No. Es algo que hemos ido perfeccionando aquí con todos los proyectos. El tema del fijo ahí. Porque aparte de la puerta es algo que siempre se termina mal utilizando, ¿no? Cuando es corredizo, generalmente abajo se llena de suciedad. La puerta a veces se termina descomponiendo. Cuando es abatible, no es funcional también para el tema de la regadera. Ajá. Aquí deja la llave muy cómoda. Sí, exacto. También para que no te mojes cuando estás regulando. Siempre en las remodelaciones hacemos eso. Tratamos siempre de poner las llaves del otro lado, donde va la regadera. Precisamente para poder regular la temperatura del agua, que no te estés mojando la mano. Bienísimo. Y le dejan una linternilla por donde sale el agua, el aire caliente. Exactamente. Todas son de sifón, todos los domos y son sanitales de todos los baños. ¿Y cuánto le dejan de ancho? ¿Como unos 20? 30. 30. Ok. Entre 30 y 35 centímetros. Es más que suficiente para el tema de la ventilación. Y también me gustaron estas. ¿Qué marca son? Son Tecnolite todas. Tanto los rieles como estas son Tecnolite. Todo es luz cálida, también hace que incluso el espacio se abrace de una manera mucho más. A pesar de que tenemos colores fríos y neutrales, sea muy cálido. Excelente. Ya se juega un poco con esta, ¿verdad? Sí, con la decorativa, que básicamente es tema decorativo. Y pues el espejo tiene luz LED también para poder tener. De hecho, siempre hacemos homogéneo todo el tema de los baños. Que todos tengan el mismo azulejo, que todos tengan el mismo tema de carpintería, los mismos tonos. Porque también ayuda a que no tengas desperdicio de materiales, ¿no? Imagínate que yo tuviera que comprar una cubierta diferente para cada baño. Para cada baño. Pues no. Aparte porque no te venden un pedacito de cubierta. Venden toda la placa completa. Entonces, pues hay que aprovecharlo, ¿no? De acuerdo. Solamente donde siempre se personaliza un poquito más, pues siempre es el baño principal, ¿no? Pero todos los demás baños. Y aún así todos van homogéneos. Buenísimo. Y el piso, ¿nos platicaron ya sobre el piso? Creo que sí, pero les comentábamos que siempre preguntan que si es concreto pulido. No, no es concreto pulido. Es un piso rectificado que ayuda muchísimo. También tiene que ver mucho la mano de obra. Y que es un piso, en este caso es marca Castel, es formato 60 por 120. Algún tema también importante es que se fijan aquí, los soclos están a paño. Entonces, eso no nos hace que bote el tema de los muebles y carpinterías y todo, sino que va todo el tema a paño que pueda funcionar de una manera mucho más integrada en el espacio. Excelente. Muy bien, ahora conozcamos a la... La segunda recámara. La segunda recámara, a ver si adivinan el tema. Esto fue también para un pequeño de 7 años. Esta es mucho más amplia. Esto sí tiene vestidor, por ejemplo. Ok, aquí la recámara se va a la restricción. Hasta la restricción, exacto. Aquí tenemos un vestidor abierto. Qué bonito. Para él, también queda con luces integradas LED, todo el tema de cajones. A ver, mamás y papás, fíjense, qué bonito está el vestido. Sí, acomodado, todo. La verdad es que los clientes han conservado súper bien todo el tema. Ya ellos tienen más de un mes, casi dos meses que se mudaron aquí a la casa. Y si te fijas, parece nueva. Parece nueva. Y luego este me gustó, porque generalmente tienes la L, ¿verdad? Ajá. Pero no piensas en aprovechar este mundo. En zapatos, pero por ejemplo, mira, todo el tema de zapatos ahí súper bien. Y aún así el espacio sigue siendo muy cómodo para que puedan estar dos personas aquí, una acomodando y otra sacando de cajones y no hay ningún tema. De hecho, aquí tendremos como un metro. Más o menos, como 90 centímetros. Ok, perfecto. De hecho, imagínate, esta recámara antes, o sea, lo que es el vestidor y el baño, era la recámara antes. ¿En serio? No tenía baño. Entonces, y esto de acá, era la terraza. Entonces, ya era una terraza, incluso ya estaba semitechada, pero no se aprovechaba para nada. O sea, era un espacio muerto al final de cuentas. Entonces dijimos, pues, ¿por qué no mejor acá? Metemos el baño, metemos el vestidor. Sí, luego siempre el problema es de cómo el baño en medio, por cómo se va a ventilar. Siempre tenemos la solución cenital para poder ventilar los baños. Entonces, no es necesario que tenga aquí adecuado un patio o una fachada, porque aquí también funciona. Si te fijas, este baño quedó muy bien. Está muy amplio. Qué bonito se ve el nicho de la jabonera. Sí, amplio. Con la luz arriba. Y el recubrimiento, como está en la regadera y también en el muro. Exacto. Muy bien. Y el mueble de baño, ¿qué tiene como 80? Tienen 80, 85. Sí, 5, ajá, por 60, sí. ¿Y para la taza cuánto le dejan? Dejamos otros 80 centímetros. Súper, súper, súper bien. Incluso también en los WCs, buscamos siempre WCs que no tengan como la triplica esta por la parte. Que sean sólidos. Eso es algo que también nos metemos mucho, porque luego de repente hay animalitos o polvo que se genera. Entonces, recomendación, siempre buscar un WC que vaya sólido hasta el piso. Sin trampa, ¿verdad? Sin trampa, visible. Exactamente. Son mucho más estéticos, la verdad. Sí, se ven como una sola pieza. Exactamente. Está genial. Y practiquemos sobre la construcción, el construir sobre la terraza para temas, no sé, de licencias. ¿Fue complejo? Aquí no hubo temas porque estaba permitido en temas de reglamentos internos del fraccionamiento. La única restricción era el patio que ya vimos en la parte de abajo. De hecho, por eso te comento, esta terraza ya estaba incluso techada por lo mismo. Ya estaba techada. Ajá, tenía, la cubierta no era sólida, pero aún así, tú sabes que... Era una cubierta de lámina. Aún así tengas de lámina, sea policarbonato, es metro cuadrado, ¿no? El tema de permisos se toma como metro cuadrado. Entonces, pues ya aprovechamos de una vez para poderlo hacer. Excelente. Y es que esa es la clave, que nos permiten construir al menos una parte de esas restricciones posteriores. Creo que es fundamental. Así es. Y bueno, quizás después sería interesante poder grabar un video en las casas, porque nosotros el sistema de losa que trabajamos es un sistema que se llama losa RIT. No sé si lo has escuchado. No. Este es un sistema a base de viguetas de acero en vez de concreto con las bobedillas de poliestireno. Exacto. Es un sistema que, de hecho, nosotros lo distribuimos aquí. Nosotros lo utilizamos en todos nuestros proyectos. Entonces, este sistema también nos permite tener como esta apertura a la hora de remodelar y de poder demoler y de poder generar nuevas cubiertas, porque es un sistema muy rápido. Entonces, lo que normalmente a lo mejor con un sistema de losa nervada, una bóveda, te lleva dos, tres semanas hacerlo, con el sistema en dos días te echas, al día siguiente haces el colado y ya, acabaste. En una semana acabaste. Y en temas también de precios nos permite mucho optimizar el tema de costos. Por eso es que podemos aventarnos o los procesos de interiorismo los podemos meter tanto, porque en temas de obra podemos ahí el tema de costos poder trabajar. Exacto. Porque es una reducción general. O sea, al momento de que tú reduces el peso propio de la losa, pues también puedes reducir el peso de todo lo que carga en cuestión de castillos, en cuestión de cimentación, lo que normalmente a lo mejor donde meterías una viga de 12 pulgadas de peralte, metes una de 8 por el tema de las cargas, ¿no? Entonces, es algo que hemos ido perfeccionando también con nuestro calculista en el tema de poder desglosar y poder modular todo esto, ¿no? Excelente. Pues vamos a conocerla, ¿eh? Sí, claro. Porque suena bastante bien. ¿Y de dónde vienen todas estas estrellitas que están? Vienen de un proyector que están ahí. Claro. Ah, a ver. Sí. Es un proyector que da para las estrellitas. ¿Vieron? Está padre. Sí. Dijo, todo esto también lo mandamos de hacer nosotros. Esta lámpara, esta es una lámpara de ellos, ¿no? Sí, es una lámpara. Podemos apagar una luz, a ver si no se apaga mucho. Ah. Excelente. Y pues todo lo puedes controlar, pues incluso desde aquí. O sea, los bureaus, por ejemplo, están pensados de que tengan su tema de USB y de cargadores justo en la parte de la cubierta del burón. Y aquí tenemos los apagadores. Y aquí tenemos los apagadores para apagar y prender desde aquí, ¿no? Genial. Y en la mesa, que está padre. Sí, exacto. Exacto. Siempre buscamos la comodidad, ¿no? De que, pues imagínate, que ya estás acostado, este, estás muy a gusto, casi a punto de dormirte y de repente quieres apagar la luz que tienes allá al fondo, pues mejor desde aquí, ¿no? Que tener que pararte después. Está padrísimo. De igual manera, pues también la cabecera va de lado a lado. Esta, por ejemplo, tiene un recubrimiento diferente, que es con tela. Pero pues igual la carpintería, exactamente lo mismo. Y en el momento de que nosotros podemos fabricar esto, pues sí tenemos como mucha apertura en poder hacerlo como nosotros queremos, ¿no? Buenísimo. Eso está genial. Que tengan también la posibilidad de la carpintería, de salir del mobiliario. Está genial. Y ustedes, bueno, al final ya tenemos la ventana genial para... Exacto. De ventilación. Para el patio, ¿verdad? Exacto. Quedó súper bien distribuido. Sí, exacto. Muchas felicidades. Y vamos a la principal. Una de nuestras características es que siempre cuando tú entres a tu recámara principal puedas incluso sentirte en un hotel. Entonces, porque es un punto importante. Entonces, esta es la recámara principal. Sobre todo para que se sienta como un lugar de descanso, realmente, ¿no? Que a veces es como la sensación de cuando vas a un hotel, es como la sensación de que vas a descansar, vas a relajarte. Entonces, es como que puedas tener este espacio de relajación dentro de tu misma casa, ¿no? Y que sea tu recámara. Me encanta cómo se pierde un poco el cerramiento con el muro de atrás. Hay un efecto bastante interesante. Por ejemplo, este muro que no toque el techo, la curva que tiene algo en la arista. Estos fueron unos elementos muy interesantes porque como esto se demolió todo, pudimos hacer más alto el techo de esta recámara. Te digas, en comparación con lo que tenemos acá. Este es completamente nuevo, todo el techo, la luz. Exacto. Todas estas luces nuevas. Y este muro que comentas que no llega al techo, pues fue el muro que desplazamos porque antes estaba más remitido. Ok, ok, ok. Entonces, nos ayudó a hacer el uno, el vestidor de la recámara principal, mucho más grande porque era un vestidor pequeñísimo, muy pequeño, nos ayudó a ganarle espacio y obviamente, pues también el baño de la otra recámara también nos ayudó a ganarle un poquito más grande. Y todo se alineó. Todo. Entonces, tienes una recámara completamente cómoda para tener un muy buen descanso. Tenemos, por ejemplo, aquí, esto todo es un mueble que también los cajones están, visualmente siempre preferimos que no tengamos tantos elementos como jaladeras o divisiones de todos los cajones, sino que quede lo más integrado posible por parte del diseño. Y si te fijas aquí, incluso ya tenemos un espacio como de tocador, ahí que funciona bastante bien. Incluso aprovechamos esto mismo. Esto mismo te sirve como jaladera. Ya no necesitas la jaladera. Y luego, por ejemplo, este espacio ya lo teníamos y si era importante poder considerar un espacio de vestidor, que justo lo tenemos aquí. Antes era el vestidor y el baño de fondo. Entonces, ese baño mejor se decidió dejar para la recámara de atrás, para que cada recámara tuviera su propio baño. Y en el espacio acá, que fue la ampliación, dejamos el baño de la recámara principal. ¡Fue buenísimo! ¿Qué medida tiene la recámara? Tiene, me parece que son... Son cuatro y medio, creo. Son cuatro, hija, cuatro cincuenta por otros cuatro cincuenta, casi. ¿Cuatro cincuenta? Ok. Entonces, es un espacio bastante bueno porque es el espacio solamente para la cama. O sea, quede independiente del tema del vestidor y quede independiente del baño. Hasta la cama se ve más grande, ¿verdad? Sí. Esta sí es skin size. Es skin size y, pues, si buscamos siempre, sobre todo, que tengas espacio para poder caminar alrededor de la cama y no se sienta como apretado, ¿no? Que vas del lado, que a veces por querer meter la cama aquí, pues, ya se sacrifica mucho el espacio, ¿no? Entonces, es algo que en las remodelaciones puedes hacer. O sea, al momento de que tú ya vas a ampliar, dices, pues, mejor voy a ampliarme, pues, lo que necesito, ¿no? No voy a quedar sacrificado. Es que, por ejemplo, las ventanas que dan hacia calle y hacia atrás son ventanas antirruido. Si te fijas, no se oye la calle. No se oye nada. O sea, realmente el descanso. Porque para los clientes era importante porque ellos por trabajo muchas veces tienen que desvelarse y se levantan tarde. Entonces, eso implicaba que pudieran descansar. O sea, que fueran a lo mejor las nueve de la mañana, diez de la mañana y ellos pudieran tener un buen descanso. Entonces, estas ventanas son dobles para el tema del ruido y, pues, las ventanas, las cortinas súper blackout para poder que ellos logren. Y de verdad que nos dicen que descansan súper bien porque no se oye nada. O sea, ellos cierran y no se escucha nada. Genial. ¿Y qué tipo de aluminio llevan las ventanas? Son una serie. Esta de aquí es una serie española. No me acuerdo del código de la serie, pero permite que podamos ganar. Lleva doble cristal. Lleva doble cristal. Lleva doble cristal. Y con eso es más que suficiente. Y si te fijas, no se escucha nada. Sí, sí, se siente como ese. Está menos seco. Así es. Con toda la luz del mundo, ¿verdad? Sí, completamente. Está genial. ¿Qué dimensión tiene? Este vestidor mide, son 2.40 lo que tenemos como de fondo. Y cada, pues, nicho son 60 y tenemos 90 de en pasillo. No necesitamos más. No, no tenemos más de 90. Tenemos, perdón, como 1.20. 1.20. 1.20 casi. Y 60 de cada espacio. Me encanta cómo se aprovechan cortos. Todos, ajá. Cortos y los largos. Sí. Al fondo, pero no completamente el espacio, sino que dejan unas repisas. Exacto. Como una repisa, ¿verdad? Para aprovechar un poquito más. Son extraíbles, de hecho, las repisas también que... Eso es, por ejemplo, el tema de los zapatos, que luego es importante como poderlas tener. Ah, buenísimo. Es que tú puedas acceder a todos los zapatos, son extraíbles precisamente para ese tema. Incluso la de hasta abajo. Tú las puedes abrir. ¿Y este? Este, por ejemplo, está padre por el tema de pantalones. Te acomodas aquí y ya lo regresas también, ¿no? Todos estos, por ejemplo, también son, pues, completamente extraíbles para poder acceder a todo. Sí. Y esto es melamina, ¿verdad? Todo eso es melamina. Son con cubrecantos de PVC. Este... ¿Cumbrantales? Sí. Y básico, ¿no? El tema aquí. Está muy, muy bien. Y luego con su iluminación. Ajá. ¿Verdad? Sí, porque si tú, cada uno tiene su... Aquí unos botoncitos, tú lo puedes apagar desde aquí y ya. Entiendes. Pero además una buena linternilla o... Exacto. Sí, claro. Al centro, jóvenes. Con un vidrio satinado, ¿verdad? Sí, son satinados. Sí, en el tema es también, en el tema del ahorro energético, en el día, pues, no es... Ahorita, pero para poder mostrar el tema de iluminación, pero en el día, pues, ni siquiera es necesario encender la luz. Claro. No, es muchísima. Ajá. Está buenisísimo el vestidor. Y bueno, de este lado tenemos el tema del baño, que también fue nuevo en cuanto a losa y todo, y que ahora de este lado el tema del baño. Un espacio bastante agradable para pareja. Es un baño muy amplio, de hecho, muy, muy amplio. Benísimo. Con doble regadera. Doble regadera. Sí, bien. Esa es la clave del éxito, ¿eh? Sí, para que no haya... En vez de tener la tina. Claro. Es mejor dos regaderas, ¿verdad? Es siempre mejor. ¿Qué opinas? Sí. Estas, por ejemplo, sí vienen desde el techo. Ambas las puedes controlar desde la mitad de la jabonera. Ajá. Ah, muy bien. Genial. ¿Qué dimensión tiene la doble cubierta con un 80? Ajá. Sí, de hecho. Súper bien. Un 85. Un 85. Está perfecto. De igual manera, o sea, como podrás ver, nosotros no nos gusta la ventilación. Bueno, no nos gustan las ventanas en los baños. Eso. Creo que es algo que se evidencia de repente en las fachadas. Ahí está el baño. Ahí sabes, la ventana chiquita es la del baño. Ahí está el champú. Exacto. Entonces, buscamos siempre que mejor, la mejor iluminación y ventilación en los baños siempre se necesita. Sí, porque el vapor sube. Exactamente. Y, por ejemplo, aquí un tema importante es que, bueno, sí tenemos contactos, pero en algún punto veíamos que a lo mejor para el tema es de secadoras y esto, esta no era suficiente. Aquí abrimos y tenemos también temas aquí para conectar la secadora, secadora, que la plancha del cabello o varias cosas al mismo tiempo la puedes hacer sin ningún inconveniente y todas, por ejemplo, pues se abran y tienes aquí todo organizado tus espacios. ¡Qué genial! Los cafones. Sí, si te fijas, eso es lo que visualmente permite tener como el éxito garantizado de que tú no puedas tener más elementos visuales sobre lo que ya tienes porque tienes un espacio para todo y eso creo que es importante. Que de repente pasas y entras a los baños y ves la cubierta saturada de todas las cosas que se utilizan, ¿no? Sí. Me suena. A mí. Esto está muy bien. Y todo el recubrimiento, ¿verdad? En este sí fue todo el baño porque era como muy neutral y pues lo hicimos de esta forma. Y le colocan siempre este perfil de aluminio como un detalle, ¿verdad? Como un detalle, básicamente como para enmarcar prácticamente el tema del cristal. Bien puede ir sin el perfil, pero lo hacemos. Si te fijas, incluso desde el detalle visual del shampoo, que te decía lo mismo con el área de lavado, ¿no? Desde tener elementos que no te visualmente, no te llamen tanto la atención, eso hace que los espacios se vean mucho más, parece un hotel, o sea, no te cuento yo. Parece un hotel. Nosotros no habíamos venido desde que la entregamos y entramos hoy y dijimos, ¡ay, qué padre! Está impecable. Está impecable. Eso te da gusto. Sí. Y es que ya se los dejaron organizados. Sí. Si lo hacen así, es más fácil que lo mantengan, ¿verdad? Exacto. Sí. Exactamente. Genial. Genial, genial. Te lo quedó perfecto. Sí. También, por ejemplo, aquí en el tema de estructura, le ganamos un poquito aquí a la recámara. Yo anteriormente llegaba más o menos con este paño, pero sí tenía una marquesina y aprovechas, ¿no? Para poder extender el ancho de la marquesina, que son esos 50 centímetros, pero te ayudan bastante, ¿no? Y aparte crees acá también. Aquí, por ejemplo, por tema estructural, la loza estaba muy dañada en la parte de arriba, entonces decidimos cambiarla. Y ahí dijimos, bueno, si ya la vamos a cambiar, pues hay que subir la altura también para darle más protagonismo a la recámara principal, ¿no? De cierta manera jerarquiza los espacios. Se entiende que esta es la recámara principal, ¿no? ¿Qué altura le dieron? Tres metros. Tres metros. Buenísimo. Y una pregunta técnica. ¿Cómo hacen la unión esta extensión de la loza? ¿Con la nueva, con la anterior? No, no, no. O sea, porque creció, ¿verdad? Tenían aquí una terraza y ustedes se extendieron, pero toda completa, ¿no? Ajá. Era la recámara, sí. Extendimos, pero, por ejemplo, esta loza también se cambió. O sea, se cambiaron ambas. Se cambió este, se cambió la del entrepiso. O sea, toda esta loza se volvió a colar. Exacto. Ok, ok, ok. Sí, era más funcional porque a veces también cuando intentas enlazar losas que ya existen, sobre todo como este era un sistema de losa nervada, generalmente son varillas. Entonces ya no puedes unirlas porque pues como ya las cortas, ya quedan deterioradas, incluso cuando rompes ves como de repente la corrosión en las varillas, entonces eso ya te va dando señales de alerta, ¿no? De que ya la varilla ya dio lo que tenía que dar, entonces es mejor demolerla y volverla a hacer. O sea, es más práctico. De verdad, a veces incluso en tema de tiempo y de recurso te gastas más queriendo, queriendo reparar algo que a lo mejor no tiene una solución muy, este, muy buena o muy funcional, a que mejor lo tomes y lo vuelves a hacer. Interesante, buenísimo. Son muy buen datos. Además con esos sistemas de losa, pues como son rápidos, son prefabricados, de verdad son muy rápidos de poderlo generar. Se puso aquí una viga de lado a lado, se pusieron dos columnas, eso sí, quedaron dos columnas aquí de este lado, nada más que quedaron dentro de los muros, no las vemos. A lo mejor en la fachada ahí se alcanza a ver el PTR, que sobresale un poquito y esos PTR son los que cargan la nueva viga. Es una viga de 10, este, de 10 pulgadas y pues es la que carga todo este volado. Buenísimo. ¿Y cuántos metros creció la casa en construcción? No fue mucho, ¿verdad? No, fue mucho, pero fue lo necesario. Yo creo que aproximadamente como unos 50 o mucho, incluso menos, porque también no era tan grande la otra casa. Ahorita quedamos con 210 metros cuadrados de construcción. Yo creo que anteriormente tendríamos como 160, 170 metros, más o menos los que ya teníamos. Entonces, sí, le ganamos como 40. Como 40. No, está muy bien. Y esta recada seguramente cambió. Sí. Una barbaridad, ¿verdad? Sí, 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 ya lo verás en las fotos. Una barbaridad. Y arquitectos, ahora platíquenos tiempos. ¿En cuánto tiempo se realizó y un aproximado de un costo por metro cuadrado? Esta, por ejemplo, la realizamos en cinco meses, la remodelación. Fue una remodelación muy rápida. Siempre procuramos que las remodelaciones sean lo más rápido posible. Y eso se puede cuando tenemos el flujo económico sin estar parando y que los permisos y todo esté como en orden, ¿no? Más o menos cinco meses fue lo que nos llevó toda la remodelación así. Literalmente los clientes solamente llegaron con temas de ropa y aquí se les ayudó con el equipo a acomodarla. Y fue prácticamente la cocina, se les acomodó todo. Entonces, las camas y todo como nosotros las suministramos, pues eso ya está en una parte del trabajo que nosotros ejecutamos. Y más o menos temas de costos. Aquí sería pues hablar que el tema de costo, por ejemplo, es incluyendo todo el tema de interiorismo, que era algo que estábamos platicando. Pero aproximadamente, yo calculo que a lo mejor podrían ser que unos dieciséis mil pesos, diecisiete mil pesos. Dieciséis mil metros, el metro cuadrado aproximadamente. Está buenísimo. Sí, con toda la parte del interiorismo. Con todo y el interiorismo. Sí, aproximadamente, más o menos. Creo que está súper bien. Entonces. Vamos a aprovechar, Jorge. Sí. Entonces tiene mucho que ver, como les comentábamos, el tema de la construcción. El sistema. Primero creo en la planeación. O sea, si no tienes un plan y no sabes por dónde vas a empezar, se te va a sobrecostear la obra, evidentemente. Si no más dices, pues a ver cómo la empiezo a hacer, ¿no? Y pues siempre nos gusta como replantear. Por ejemplo, para el tema de proyectos de remodelación, nos llevamos alrededor de unos cuatro meses. Planearlo muy bien. Cinco meses. Hay proyectos que se han ido en remodelación en casas nuevas y nos llevamos un poquito más de tiempo para poder puntualizar todo. Pero eso creo que es muy importante para poder tener bajo control el tema de costos. Y también ayuda muchísimo que nosotros tenemos todo el taller. Entonces no hay sobrecosto en temas de interiorismo. Entonces eso permite que los procesos. No se subcontrata nada. No se subcontrata. Exacto. Entonces eso también ayuda muchísimo a que podamos entregar esos resultados. Excelente. Entonces, arquitectos, pues no me resta más que felicitarlos y preguntarles cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar. Claro que sí, síganos por ahí en redes sociales. También somos muy activos. Estamos como cuatro arquitectura, todo con letra. Cuatro arquitectura. Nos pueden seguir. Realmente donde más nos movemos es en Instagram, pero también tenemos por ahí un canal de YouTube muy abandonado. Hay que darle cariño al canal de YouTube. Tenemos el Instagram, que es donde siempre, por ejemplo, platicamos el día a día de cada obra que traemos. Entonces, si les interesa, está padre por ahí. Siempre. TikTok presente, como debe ser, y Facebook, ¿no? Buenísimo. Pues vayan a darle amor a las redes sociales. Sí, sí, sí. Síganos por ahí. De los arquitectos. Claro que sí. Y muchísimas gracias por compartir su trabajo y esperemos conocer más. Claro que sí. Con todo gusto. Todas las remolaciones siempre son muy gratificantes verlas. Un gusto tenerlos acá de vuelta en los siguientes proyectos. Sí. Ya los veremos pronto. Gracias. Muchísimas gracias, jóvenes. Muchísimas gracias. Nos veremos muy pronto. Nos vemos. Vamos a dejar con la cocina. Estoy seguro que a todos les encantó, jóvenes. Yo soy el arquitecto de Ramcota Paredes. ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!